Se realizó la Expo Amazónica 2014 en la ciudad de Bagua Grande, región Amazonas, donde participaron diversos productores de las regiones Ucayali, San Martín, Madre de Dios, Loreto, Amazonas y Huánuco, entre otros. Es satisfactorio comprobar que desde la creación de Expo Amazónica, las regiones que conforman al Consejo Interregional Amazónica, Siam, han logrado significativos avances en el desarrollo de sus regiones. La Expo Amazónica 2014 se llevó a cabo del 10 al 13 de julio y fue la cuarta edición. La primera se realizó en San Martín, luego Ucayali y después Loreto. Las cuatro ferias contaron con el apoyo económico y logístico de USAID, quien lleva ya 10 años trabajando en la Amazonía. Estamos enfocando ahí, trabajando con los cultivadores de cacao, de café y también en el área del bosque, para manejar el bosque de una manera más sostenible. Estamos trabajando con varias municipalidades, el gobierno regional, el área de descentralización, cómo se puede mejorar la gestión de proveer servicios públicos y también en el área de biodiversidad y la conservación de la biodiversidad de la Amazonía. Las predicciones que ustedes tienen como USAID es continuar trabajando en estas regiones, en el Perú. Claro, vamos a continuar trabajando acá, sí. Para nosotros, esta parte de Perú es importante para el mundo, porque por las razones del medio ambiente, para el cambio climático, para la biodiversidad. Y también la región es clave para el desarrollo de Perú. Y estamos acá para ayudar al gobierno y la gente de Perú para que se mejore y se desarrolle.